Estamos dando comienzo a la temporada de verano con un torneo de Beach Sexto Ball. Y bueno, y con eso damos comienzo a todas las actividades que se van a estar presentando los distintos fines de semana durante el verano en nuestra costanera. Se dio inicio al torneo de verano, al primer torneo de la provincia que se realiza sobre la arena. La verdad que la idea surgió cuando hicimos la primera capacitación, desde Amises hizo la primera capacitación de Sexto Beach. La verdad que estamos contentos porque el tiempo nos acompaña. Tenemos ocho equipos participando de la categoría libre de 14 años, hasta mayores de 40 inclusive tenemos. Contentos porque, bueno, mucha participación, fue libre, agradecida a la dirección de deporte por apoyar este deporte que es nuevo para nosotros.